La naranja es un frío ahora, yo me estoy viviendo así Y antes de la noche, ya mi vida me habrá, y lleno con los pies Y antes de la noche, abrazada a mi amor, voy a estar diciendo Me descubriré, me pudo recordar, cuando todo esto es seguro Y sin hablar, los pasos dirán, aburrido un poco de verdad Quiere cambiar, todo mi corazón, cuando me necesitas Quiere pasar, que mi frío ahora, voy a estar diciendo Y antes de la noche, ya mi vida me habrá, y lleno con los pies Quiere pasar, que mi frío ahora, voy a estar diciendo Y antes de la noche, ya mi vida me habrá, y lleno con los pies Y antes de la noche, abrazada a mi amor, voy a estar diciendo ¡Gracias! ¡Gracias!